Vamos a presentar a Alfredo Sayat en instante. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Algunas claves económicas de la jornada con Julia Estrada y enseguida vamos con Alfredo Sayat. Julia. Víctor Hugo, la gran pregunta que nos venimos haciendo hace tiempo es ¿cuánto incide el bolsillo? Nos venimos haciendo acá e históricamente los analistas políticos se preguntan y tenemos el desafío desde esta columna económica de revisar qué es lo que pasó, cuánto incide el bolsillo en las decisiones electorales. Y vamos a plantear tres análisis. El primero tiene que ver con qué pasó con el voto del cordón industrial. Básicamente vamos a hablar del norte de la provincia de Buenos Aires. Hay muchos cordones industriales en la Argentina. Y vamos a ver que precisamente el principal resultado es que no hay homogeneidad, no hay linealidad, sino todo lo contrario. Quiero repasar algunos casos en donde hemos hablado de despidos y de masividad de despidos y sin embargo se ha manifestado un voto a favor de la fuerza política que en muchos casos ha sido señalada como la causante por impulsar un determinado modelo económico de esos despidos. Caso de Ramallo, Siderar está allí, el grupo Techin. Enorme cantidad de despidos este último tiempo. Cambiemos 35,51% contra Unidad Ciudadana 23. San Nicolás también allí con casos de despidos. Hay una enorme cantidad de empresas, no las vamos a mencionar, pero cambiemos nuevamente 36%. ¿Qué pasa con Campana, Varadero y Zárate? Recordemos que allí se declaró una emergencia laboral. Digo, esa emergencia laboral que se declaró significó una resistencia. Cambiemos, bueno, no en Campana y en Varadero, en donde efectivamente ganó con 37 y 34, sí en Zárate y sí también en Pilar, ¿no? 37 en Zárate, 35 en Pilar, en donde ha habido una resistencia hacia el modelo actual de Cambiemos. Quiero mencionar el caso de Vicente López. Tanto PepsiCo como Van Gogh, dos empresas que han tenido enorme conflictividad, que incluso están a una cuadra de distancia y que han generado un cacerolazo en favor de los trabajadores de despedidos, sin embargo, no han significado un rechazo a Cambiemos, sino que todo lo contrario, 55% obtuvo en ese lugar. Recordemos, igual que estamos hablando ya del conurbano norte y una zona muy pudiente de holgura económica también. Entonces, lo primero que decir respecto al conurbano industrial es que la crisis económica, que fundamentalmente afecta a la industria, en este caso no se vio de manera homogénea como un rechazo hacia el modelo económico actual. Vamos a la placa que sigue, donde vemos el voto más previsible, que también se vio en 2015 con mucha contundencia, que es el voto de la pampa húmeda. Uno dice el voto del campo, no es estrictamente lo mismo. Vamos a hablar de la soja, vamos a hablar del agro, y acá tenemos un listado enorme que me gustaría solo mencionar, vemos que Cambiemos ganó en algunos casos llegando al 50%, en otros casos superando cómodamente el 40%. San Pedro en Provincia de Buenos Aires, Pergamino en Provincia de Buenos Aires, Junín, General Villegas, Chacabuco. En Córdoba, distritos muy importantes como Marcos Juárez y Unión, Río Cuarto. Y en Santa Fe, mi provincia, quiero mencionar otros tres distritos, General López, Caseros y Las Colonias. Puntos fuertes donde al agro le ha ido muy bien con este modelo económico, han sido coherentes. Vamos a la última placa, ¿puede ser producción? Bueno, esto es muy interesante, Víctor Hugo. Vamos a ver cómo las necesidades básicas insatisfechas, la pobreza estructural medida por necesidades básicas insatisfechas, se ha traducido en voto 10 años después o 7 años después a la candidata de unidad ciudadana. Y voy a mencionar los distritos más pobres. Bueno, no es esta la placa específicamente, pero es una de ellas. San Fernando y Tigre no son los casos, pero sí Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Quilmes y Berazategui. Teníamos en la otra placa los casos de Avellaneda, de La Matanza. Después lo podemos ir revisando, Víctor Hugo, que han mostrado cómo los distritos más pobres del conurbano han votado invariablemente en contra de Cambiemos. Algunas de las variables que uno ya puede decir respecto al análisis entre la región económica y el voto. De todos esos datos, rescato uno que es asombroso. Masa perdió hasta en Tigre con el gobierno de Cambiemos. Alfredo Sayat, bienvenido como siempre. ¿Por dónde vamos hoy? Y seguimos con la relación del voto y la economía, pero ya no de los electores que somos cada uno de nosotros, de la población que cada dos años va a las urnas para elegir sus representantes, sino lo que también es un voto económico, que es el voto del mercado. El voto del mercado, como sabemos, es diario y de los días hábiles. Hoy hubo una suba muy fuerte de las acciones, bajó el tipo de cambio, pero esto son cuestiones coyunturales, ¿no? Frente a un resultado electoral que los financistas, los grandes inversores, los operadores apoyaron y se pusieron contentos. Pero aquí hay un voto estructural que yo quiero destacar, porque esto sí va a importar a toda la población, que es el voto económico del poder económico a través de, por ejemplo, las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo y una de ellas, Fitch, difundió hoy un informe analizando el resultado electoral. Uno, ¿qué podía pensar? Y bueno, apoyo al gobierno, que sigan por este camino. Es más, estas calificadoras de riesgo, en última instancia, expresando el deseo del poder económico, ya al gobierno le está diciendo, tienen que avanzar en las reformas. Y ese es el voto económico que yo quiero destacar. ¿Y qué es las reformas? Reforma laboral, o sea, flexibilización de las relaciones laborales, o sea, pérdida de derechos laborales. Reforma previsional, menores, cobertura para los jubilados. Reforma del mercado de capitales, o sea, mayor liberalización del sistema financiero. Reforma tributaria, que es bajar impuestos a los sectores pudientes, bajar el gasto público. Bueno, nosotros, por eso repetimos como un horito. Esta es la estructura principal de las exigencias del voto económico, del voto económico, del poder económico, hoy al gobierno. Gracias, Alfredo. Es muy sintomático eso, por cierto. Saben ustedes que el Comité por la Libertad de Milagro Sala está rechazando abiertamente en un comunicado que Milagro sigue a presa. Tenía que ser liberada como límite. Este 12 de agosto no lo ha hecho el gobierno de Gerardo Morales. Este es un ataque más impune. Impune también si miramos el resultado de las elecciones. Esto es lo que queríamos decir ya en el final de nuestro trabajo. Tenemos que hacer una pausa y enseguida vamos a estar con Gustavo Silvestre, pero que conste un día más de infamia contra Milagro Sala, que sigue preso por capricho para darse el gusto de no cumplir ni siquiera con una orden internacional de tanto peso. Ya venimos.